Creo que la mejoría estuvo clara, pero no sirvió para nada más. Sí, sí, bueno, esto, como saben, cambio técnico, ideas nuevas, proyectos nuevos, la verdad que se está notando un poco la mejoría, estamos empezando a tocar un poco más la pelota y bueno, se vio una leve mejoría que sigue sin alcanzarla, notablemente. Fueron dos tiempos distintos, el primer tiempo quizás con el gol que se encontró Banfield se complicó, pero creo que en el segundo tiempo Chicago fue más protagonista, tuvo más situaciones de gol. Sí, sí, creo que, ahora voy a mirar de nuevo el partido, pero creo que creamos varias situaciones de gol y creo que fueron más determinantes que las que teníamos en los partidos anteriores, creo que fueron mano a mano, remates mucho más claros y creo que ellos, que es uno de los equipos que mejor juega hoy en este momento y crea muchas situaciones, hoy se encontró con que creó solo una y la metió, pero se notó, el volumen de juego subió un poquito. No se te vio tan solo, creo que eso te ayuda, porque los dos partidos la verdad te debían por luchar contra todos los defensores y jugártela solo porque no tenías opción, creo que ahora, con el mudo, quizás con el Federico, con los chicos que te acompañan en medio campo, se te vio un poco más acompañado. Sí, 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 yo también lo sentí así, no era solo aguantarla y girar y como decís vos, jugármela, creo que ahora tengo más apoyo, yo tengo el mudo y bueno, y Mati que son mucho más movedizos, también el Chico Vera, el nuevo, creo que se pone un poco más adelante y eso ayuda a recuperar la pelota un poco más arriba también. Hay que ganar para sacarse esa punta y se asomar, porque la verdad que hoy es inentendible como el Chicago no se juega ni siquiera un punto. Sí, sí, la verdad que ya varios partidos que uno ve que estamos con una mufa bárbara porque creo que hacemos bien las cosas y transpiramos la camiseta al 100% y por diferentes cosas nunca se dan los tres puntos. Chicago está acostumbrado a las batallas, a los hazañas, quizás vos no sos nuevo en el número 3, pero bueno, ¿quién te dice que bajemos al puntero y salimos olímpicos en la mecha a vos? Sí, sí, ojalá, la verdad que esos partidos son un sueño para todos y los juega de una forma totalmente distinta, si hoy dejamos el 100%, esos partidos dejamos el 200%, estamos ya pensando en Boca con muchísimas ganas y bueno, ahora descansar para llegar lo mejor posible. Gracias. No, por favor.